¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de The Sim for a Play For a Play o como se diga Pues bueno, en primer lugar Se viene un nuevo evento, creo Ah, premio de afición Ese evento o prueba de afición, no se viene A ver... Estaría bueno eso Pero bueno, el asunto es que Hoy les mostraré Lo del evento... Lo del evento de peinados A ver, por aquí debe de estar ¿Dónde está la Sim? Bueno, vamos a traer a una de acá Vamos a ponerle un nuevo peinado Y de paso una nueva ropa Perfecto, con eso no se ve nada bien A ver, por aquí debe de haber este Examinar ropa Y pues bueno, 98 nuevos cabellos Pues bueno, va a estar difícil Creo que... Ah, es este Uno nuevo Mmm... Bueno Está este Tampoco le queda Total, sí No No Este Este Este, sí Lo más chistoso es que vienen en colores diferentes Son nueve cabellos diferentes Así que... Este es otro Mmm... Este es otro Ese está bien raro Este es otro Este Y creo que este sería el último Sí, este es el último cabello Y pues bueno Yo le voy a poner este A ver dónde está A ver que la voy a agarrar Este Vamos a ponerle una nueva ropa Una ropa De diferente a esa Mmm... Pues bueno Eso no quedó muy bien Es por casual Es una nueva Pues bueno Así se queda Para hacer un largo El video Y pues bueno Con este Termino el video Solo quería enseñar Los nuevos cabellos Que costaron Una fortuna Y con esto Me despido Con la sim Por aquí Haciendo sus cosas Que ya luego Le va a tocar Casarse Y eso Lo voy a grabar Y con esto Me despido Hasta un próximo video No se olviden Suscribirse al canal Y de nuevo Paso lo mismo Y seguirme En la red social De Face Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!